Hoy se anunció el operativo especial para Tierra Caliente, también para Acapulco. 34 municipios estarán ocupados por fuerzas federales para tratar de garantizar la seguridad. Se habló también de garantizar la seguridad de los turistas en Acapulco. Mientras todo esto pasaba, mientras todas las autoridades locales y federales del estado de Guerrero estaban reunidas en estos anuncios, en Chilpancingo, una vez más, miembros de la CETEG y disque normalistas, tomaron ahora el palacio de gobierno de Chilpancingo. No lo hicieron en una manifestación pacífica. Utilizaron una patrulla que se habían robado días atrás para atacar, para golpear, chocar con esa patrulla las puertas del palacio de gobierno. Las derribaron. Una vez dentro, tomaron papeles, documentos, bustos, fotografías y les prendieron fuego. Prendieron fuego a parte del palacio de gobierno. Esa es la seguridad cotidiana. Al mismo tiempo tenían tomadas autopistas y casetas de cobro. Esa es la seguridad que no se le garantiza a la gente, a los turistas, a quienes viven en Chilpancingo o pasan por ahí. De poco servirán los operativos si no se garantiza también que la gente pueda vivir y transitar en paz.